En Final Boss Project ya nos hemos podido pasar Morbid The Lords of Air y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Morbid The Lords of Air es un juego de acción RPG y hack and slash desarrollado por Steel Running y publicado por Merch Games. Este es la secuela directa de Morbid Los Siete Acólitos y se caracteriza por una transición del estilo isométrico 2D a gráficos bastante bonitos sobre todo en su versión de Xbox, Series X y PlayStation 5 en 3D. Como os digo, el juego sigue la historia de la última Striever, que es encargada de purgar el mundo del mal de los acólitos y los dioses Gahar que han regresado en una nueva tierra llamada Air. Como os digo, el primer motivo imprescindible por el cual jugar a este juego es por su combate intenso y estratégico. El combate de Morbid The Lords of Air mezcla ataques ligeros y pesados con mecánicas de bloqueo y esquiva que consumen resistencia. Evidentemente los enemigos tienen tanto su barra de salud como su barra de postura, que una vez seamos capaces de eliminar podremos ejecutar poderosos ataques viscerales. Tengo que decir que el combate del juego destaca por sus parries. Si no eres capaz de dominar el sistema de parries no vas a llegar al final del juego 100%, ya que los bosses tienen una cantidad pasmosa de vida y no siempre le podrás quitar la barra de postura a un enemigo, lo que hace que los combates con jefes fácilmente puedan durar hasta 10 minutos. Por tanto, si quieres vencer en estos encuentros, lo importante es que sepas gestionar muy bien tus viales, pero además que te aprendas muy bien los patrones de los enemigos y que evidentemente en todo momento intentes destruir la barra de postura del enemigo que te encuentres delante. Evidentemente su segundo punto importante es su mundo oscuro y atmosférico. El juego presenta un mundo sombrío y grotesco, dividido en cinco regiones principales que van desde montañas nevadas hasta fábricas iluminadas por luces parpadeantes. Tengo que decir que la cuarta y la quinta zona son las más difíciles del juego, pero es que además también a nivel de mapeado son las más intrincadas, en tanto que hay múltiples y múltiples caminos por los cuales podemos transitar. Por tanto, pasamos de la montaña nevada que es bastante recta al segundo mundo que es un lago contaminado que ya es un poco más abierto, pero a partir del tercer mundo todo se va complicando un poco más. Evidentemente cada área está subdividida por una especie de altares donde podemos guardar la partida, aparte de mejorar nuestras bendiciones, que ahora os contaré qué significa eso, y viajar a la iglesia que sirve de lobby. En esta iglesia puedes aprender nuevas bendiciones, puedes imbuir tus armas y puedes hablar con el personaje mentor que nos va asignando todas las misiones que tenemos que hacer, así como otro personaje secundario que nos da un libro donde tenemos que recopilar las cinco atrocidades que viven en estos reinos. Por tanto, cada zona tiene un mid-boss y un boss final, pero el mid-boss es opcional. Por tanto, si quieres completar el juego al 100% y conseguir todas las armas, tendrás que explorar los mapas a conciencia. Evidentemente, el tercer punto importante es el sistema de progresión y personalización. Me explico. Hay un sinfín de armas. Vamos desde espadas, adagas, martillos, lanzas e incluso puños. ¿En qué afecta esto en el combate? Muy simple. Cuanto más pesada sea la arma, menos ataques podremos ejecutar recurrentemente. Evidentemente, en cuanto a una arma menos pesada, podremos ejecutar ataques más seguidos, pero los ataques viscerales harán menos daño. Por tanto, aquí es donde tienes que escoger tú la arma con la que te sientas cómodo. Tengo que decir que puedes llevar dos armas al mismo tiempo, que las intercambias simplemente con un botón de la cruceta. Y también tienes viales. Pero de las armas, quiero destacar que puedes obtener unas runas que puedes imbuir en las armas. Estas runas afectan a cuatro aspectos de la arma. El daño, la velocidad, la agilidad de dicha arma y el impacto. Y esto va a determinar tu build. En tanto que el personaje no recibe mejoras, más allá de las bendiciones, pero las armas se pueden escalar un total de tres veces. ¿Cómo se escalan estas armas? Pues como os digo, vosotros decidís qué runas aplicar a las armas y podréis pasar de un arma que tenga cuatro runas a un arma que tenga dos. Y como os digo, aquí es coger la gran variedad de situaciones que pueden darse. Decir que sacrificando las mejoras de tu arma con una piedra cósmica, puedes obtener runas que son mucho más poderosas que las runas que te vas a encontrar en el juego. Lo que hace que si gestionas bien estas runas, podrás desarrollar una arma a su máximo verdadero potencial. En tanto que si lo haces al tuntún, mejorarás tu arma, pero estarás muy lejos de que esa arma sea definitiva. Evidentemente, el cuarto punto importante son los jefes. Los jefes, muy bizarros y con formas bastante aberrantes, son unos pocos, pero cuando luchas con ellos sientes una gran satisfacción al poder vencerlos. ¿Por qué? Porque vamos desde bosses muy grandes a bosses más pequeños y que tienen más agilidad. Por tanto, vas a pasar por todas las situaciones e incluso tengo que decirte que para llegar a ciertos bosses tendrás que pasar por zonas obligatorias donde te tendrás que enfrentar a todos los enemigos fuertes de esa zona. Todo esto se facilita con una serie de cosas. La primera de ellas son las bendiciones. Podemos llevar equipadas hasta un total de tres bendiciones que pueden ser escalables hasta tres veces. Para que lo entendáis en básico, podemos aumentar el número de viales, su eficacia o incluso mejorar la munición de nuestra pistola. Porque sí, aparte del arma principal, podemos causar un stuneo con la pistola muy al estilo como ya lo hacía Bloodborne. Como os digo, el combate es totalmente dinámico. Por tanto, pasarás de ataques ligeros que consumen resistencia, ataques fuertes que sirven más de contragolpe y para vaciar la barra de postura del enemigo que te encuentres delante. Y luego, cuando veas que tu enemigo hace un ataque potente, puedes utilizar la pistola para parar dicho ataque y aprovechar esa ventana para hacerle algo de daño. Como os digo, si mejoráis las armas al máximo, las cuatro primeras zonas os van a resultar tremendamente fáciles. Pero la última zona es tremendamente complicada y vais a tener que usar todas las mecánicas que te han enseñado durante el juego. Por tanto, creo que es un nivel final a la altura de lo que se espera en un juego tipo Souls. Por último, quiero poner de relevancia la estética que tiene el juego y evidentemente también su banda sonora. Todos los jefes, aparte de sus cinemáticas, tienen su banda sonora que tengo que decir que van desde temas algo más misteriosos a temas más épicos cuando nos enfrentamos a los jefes finales de la zona. Decir que el juego viene con textos al español y con unas voces en inglés que simplemente son correctas. Tampoco quiero que os rayéis mucho con las voces en tanto que con las únicas personas con las cuales vais a hablar son los personajes del lobby. Más allá de eso, no hay ningún personaje NPC que te puedas encontrar en ninguna de las cinco zonas. Tengo que decir que conforme pasamos de zona, el gore y lo grotesco va en aumento. Y os tengo que advertir de que la última zona en concreto puede ser algo sensible para ciertos tipos de personas. Simplemente es para destacarlo. Ahora, si buscas una experiencia distinta y aberrante, Morbid The Lords of Fire seguramente es para ti. Con todo, Morbid The Lords of Fire para nosotros es un 8,5 sobre 10. Nosotros hemos jugado la versión de Xbox Series X y tengo que decir que el juego tiene algunos problemas de procesado. Tengo que comprobar si con la PlayStation 5 ocurre lo mismo. Además de que hay ciertos bugs en el juego, de personajes que se atoran o, por ejemplo, entrar a un boss y que se te cierre el juego. Ahora, si te gustan los Souls-like, estás buscando un juego desafiante. Evidentemente, con unos mundos bastante lineales, donde cada objeto que recoges es vital en tanto que no hay tienda para comprar objetos y, por tanto, si usas, por ejemplo, una seta eléctrica para imbuir tu arma en rayos, si decides usarla y te matan, esa seta ya no la vas a poder volver a usar ni la vas a volver a encontrar. Por tanto, gestiona bien tu inventario y las runas, ya que una mala elección de runas te puede llevar a una parte final del juego que os puedo asegurar que os puede llevar a un softlock en tanto que si no sois capaces de dominar todas las técnicas del juego, os puedo asegurar la última zona se os va a tragantar. Con todo este resumen, decir que Morbid The Lords of Fire os va a durar aproximadamente entre 10 y 15 horas y lo que más me ha gustado son su mejora de armas, pero por encima de todo, las batallas contra los bosses. Por tanto, si buscas un juego desafiante, Morbid The Lords of Fire lo es. Si buscas un Souls-like un poco simplificado, también lo vais a encontrar en este juego. Y si buscáis un combate fácil de aprender pero difícil de dominar, estoy plenamente seguro de que Morbid The Lords of Fire es un juego que vais a disfrutar.